El maratón del tribuno es un símbolo de la actividad de atletismo de Jujuy, alcanzando números que en un principio pensábamos que iba a ser poco, hoy tenemos un importante número de corredores que año a año se va sumando y que además, digamos, no solamente en la cantidad de corredores, sino en la calidad. Estamos teniendo corredores que vienen de otras provincias, con un alto nivel de rendimiento, corredores de elite, que se llaman así, que han estado participando en competencias en Estados Unidos, en España, en Brasil. Y eligen venir a Jujuy. Y eligen venir a Jujuy, además, si bien es una carrera de 10 kilómetros, es un circuito bastante pesado y a ellos les sirve mucho para poder también empezar a tener ritmo de competencia para competencias quizás más grandes. Es un circuito que tiene muchas subidas, bastante pesadas. A veces el clima te acompaña, a veces el clima no te acompaña, entonces se hace más pesado. El volumen de gente es lo que a vos le da el brillo ese, que se destaca, la marea roja y demás adjetivaciones. El corredor profesional es el que es la frutilla del postre. El espectador lo quiere ver. Al principio, vos que recorres las calles, los mismos corredores te dicen, esta es una de las competencias más lindas porque la gente nos aplaude. Así que vos tenés gente que tenés el centro, Chíjara, Los Perales, donde está bien, por ahí se está acordando el tránsito, pero sos espectador de lujo porque estás viendo correr a uno de los mejores corredores de la Argentina.